Si hay una royal que siempre nos da alegrías en cuestiones de vestuario y joyas esa es máxima de Holanda y en Portugal lo ha vuelto a hacer. Los reyes de los Países Bajos se encuentran realizando una visita de estado de tres días de duración a tierras lusas y la noche de este martes ha tenido lugar el plato fuerte del viaje con la cena de gala celebrada en el Palacio Nacional de Ajuda ubicado en Lisboa como ya nos tiene acostumbrados la argentina no ha fallado y se ha decantado por un estilismo al que no le faltaba detalle y del que vanitatis te contamos todos los secretos máxima apareció imponente con un vestido verde esmeralda realizado en encaje con escote barco y aplicaciones de pétalos y hojas a lo largo del diseño lo firman janta miniao el diseñador holandés que la vistió en la investidura de su marido y en cuya aguja confía la reina para la mayoría de los grandes eventos a los que asiste no es la primera ocasión en la que la argentina lleva este modelo lo estrenó en la fiesta de la gran boda griega de philippos lemos y mariana golandris celebrada en londres el pasado mes de febrero y a la que también asistió doña sofía la celebración fue privada y se desconocía el vestuario elegido por los invitados pero durante la entrevista que el rey ofreció a la televisión holandesa con motivo de sus 50 años se pudo ver una fotografía familiar tomada en esa fiesta en la que máxima llevaba ese vestido desde entonces eran mucho los que esperaban que la argentina recuperará el diseño de su vestidor para verlo en todo su esplendor máxima coronó su cabeza con la tiara de esmeraldas realizada en 1896 para la reina guillermina la bisabuela de guillermo alejandro la diadema representa cintas de diamantes enrolladas que suceden con esmeraldas forma parte de un conjunto compuesto por dos pulseras unos pendientes dos broche un anillo y una gargantilla como las joyas de los oranjes son versátiles y la mayoría de ellas desmontables con las piezas puedes jugar a combinar las para tener diseños diferentes esto es lo que hizo máxima en portugal al elegir la gargantilla y añadirle el broche del que pendía un colgante conocido como el huevo esmeralda también llevaba a los pendientes de la parure en su forma larga los reyes de holanda fueron condecorados por marcelo revelo de sousa con el collar y la banda de la orden del infante don enrique que también tienen las infantas elena y cristina máxima lo tenía algo complicado para colocarse las distinciones de forma correcta en la cena de gala dada la forma del escote del vestido pero fue bastante resolutiva decidió sujetar la parte derecha de la banda en la manga en la forma correcta debería estar por encima del hombro y lo mismo hizo con el collar otra de las opciones hubiera sido cortar la banda tal como hizo leticia en la cena de gala de su visita a reino unido ya que el escote era parecido protocolariamente es más adecuada la elección de la argentina la visita de estado empezó en el monasterio de los jerónimos de belém donde los reyes fueron recibidos por el presidente luso marcelo revelo de sousa continuaron con una visita al parlamento portugués tras un almuerzo privado los reyes se subieron a los tradicionales tranvías de lisboa y recorrieron los barrios de moraria e intendente para la ocasión máxima estrenó un vestido de natan cosido en hilo bronce sobre una base a tono la cartera de mano en nude pertenece a sofía absburg la conocida princesa que se dedica a la elaboración de bolsos y los salones a juego son de gianvito rossi como es habitual la argentina redondeó su estilismo con un gran pamelo se trata de una creación de la sombrera belga fabiene del vinne elaborada en rafia natural esta es una de las panelas favoritas de máxima y desde que la estrenó en 2011 la ha lucido en infinidad de ocasiones como joyas la reina llevó unos pequeños diamantes redondos que pertenecieron a la reina guillermina la bisabuela de su marido el broche también de diamantes tiene motivos florales y la lágrima principal es intercambiable por otras piezas si hay una royal que siempre nos da alegrías en cuestiones de vestuario y joyas esa es máxima de holanda y en portugal lo ha vuelto a hacer los reyes de los países bajos se encuentran realizando una visita de estado de tres días de duración a tierras lusas y la noche de este martes ha tenido lugar el plato fuerte del viaje con la cena de gala celebrada en el palacio nacional de ajuda ubicado en lisboa como ya nos tiene acostumbrados la argentina no ha fallado y se ha decantado por un estilismo al que no le faltaba detalle y del que van y tatis te contamos todos los secretos máxima apareció imponente con un vestido verde esmeralda realizado en encaje con escote barco y aplicaciones de pétalos y hojas a lo largo del diseño lo firman janta miniao el diseñador holandés que la vistió en la investidura de su marido y en cuya aguja confía la reina para la mayoría de los grandes eventos a los que asiste no es la primera ocasión en la que la argentina lleva este modelo lo estrenó en la fiesta de la gran boda griega de philipos lemos y mariana gollandris celebrada en londres el pasado mes de febrero ya la que también asistió doña sofía la celebración fue privada y se desconocía el vestuario elegido por los invitados pero durante la entrevista que el ras de los oranjes son versátiles y la mayoría de ellas desmontables con las piezas puedes jugar a combinar las para tener diseños diferentes esto es lo que hizo máxima en portugal al elegir la gargantilla y añadirle el broche del que pendía un colgante conocido como el huevo esmeralda también llevaba a los pendientes de la parure en su forma larga los reyes de holanda fueron condecorados por marcelo revelo de sousa con el collar y la banda de la orden del infante don enrique que también tienen las infantas elena y cristina máxima lo tenía algo complicado para colocarse las distinciones de forma correcta en la cena de gala dada la forma del escote del vestido pero fue bastante resolutiva decidió sujetar la parte derecha de la banda en la manga en la forma correcta debería estar por encima del hombro y lo mismo hizo con el collar otra de las opciones hubiera sido cortar la banda tal como hizo leticia en la cena de gala de su visita a reino unido ya que el escote era parecido protocolariamente es más adecuada la elección de la argentina la visita de estado empezó en el monasterio de los jerónimos de belém donde los reyes fueron recibidos por el presidente luso marcelo revelo de sousa continuaron con una visita al parlamento portugués tras un almuerzo privado los reyes se subieron a los tradicionales tram y ofreció a la televisión holandesa con motivo de sus 50 años se pudo ver una fotografía familiar tomada en esa fiesta en la que máxima llevaba ese vestido desde entonces eran mucho los que esperaban que la argentina recuperará el diseño de su vestidor para verlo en todo su esplendor máxima coronó su cabeza con la tiara de esmeralda realizada en 1896 para la reina guillermina la bisabuela de guillermo alejandro la diadema representa cintas de diamantes enrolladas que se suceden con esmeraldas forma parte de un conjunto compuesto por dos pulseras unos pendientes dos broche un anillo y una gargantilla como las joyas